Contra los funcionarios del IPB, el tema ha sido que se destruyen partes de vivienda, gente que se le ha quitado posición para construir, usted está viendo acá a mi izquierda, las construcciones que vienen las destruyen para construir otras arriba, no tiene sentido. No sé cómo puede pensar que la gente carece tanto de vivienda y ellos toman esa manitud de destruir viviendas de esa manera. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se han destruido en este sector? En este sector ya se han destruido aproximadamente 7 a 8, así construcciones grandes, ya replanteo todo ese tipo de materiales, cosas así de empiezo, mire, más de 40 viviendas. ¿Tenía algún conocimiento, Domingo, si es bueno esa gente, que es bueno que ya había construido, seguramente con mucho sacrificio, le dieron alguna solución, le integraron alguna vivienda? Y la promesa, pero se posterga algo de como tanta gente lo padece hace años, que se inscribe, lo primero que le dicen, bueno, vaya a inscribirse y después nosotros vamos a ver cuándo le vamos a dar la vivienda, pero la gente lo pierde al lugar. Después tiene que peregrinar años, como tanta gente lo hace. Entonces, por eso es la denuncia que yo quería realizar, para que ustedes firmen y comprueben lo que yo estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo nada contra ningún tema político, ni estoy en contra de, pero sí la injusticia que se está haciendo de esa manitud. ¿Realizaste alguna denuncia? Sí, voy a, ya hice en varias oportunidades y muchas denuncias, pero bueno, como ellos supuestamente manejan el poder, manejan las leyes, manejan la justicia, así que es como que nosotros estamos incapaces de poder enfrentar, digamos, semejantes gigantes, que ellos aparentemente son tan gigantes, tan grandes, es que nosotros somos pequeños para ellos, pero debemos demostrarles que nosotros está a la vista, así que hay gente que no puede ocultar más de las injusticias que hace la gente del IPB.